Música Dormimos bárbaro, ayer la verdad que tuvimos un día espectacular, llegamos a Montevideo, nos alejamos en el hotel, nos dio para ir a la viña, que la verdad que pasamos divino, espectacular. Qué linda la feria orgánica. Sí, te llevaste alguna cosita que otra. Sí, bueno, bueno. Hay que aprovechar estas oportunidades. Por lo menos vinimos camionetas, tenemos caja grande, podemos tirar todo para atrás. Y hoy, bueno, ayer de noche aproveché, vos me viste ahí tirado en la reposera, en la reposera, en la hamaca. En la hamaca barabaya. En la tarrecita cuando llegamos, sí. El Mauri todo entusiasmado, Fran, vamos a jugar ping pong, bueno, que la cámara abre sola. Empatamos. Empatamos. Bueno, si dejamos que hable la cámara, creo que cinco puntos seguidos le hicimos. Bueno, y ahora antes de irnos, porque no vamos a ir a Carmelo, pero vamos a jugar un poco a un deporte híbrido, por así decirle. Sí, y poco común en Uruguay. El Montpetit tiene un campo de fútbol. Es todo un desafío. Es todo un desafío, Agus, te invitamos a que tires una... No sé cómo dicen, dos pies izquierda, una cosa así, ¿no? Bueno, bueno. Le pego bien con las dos. Claro, eso te voy a decir, porque eso de dos pies izquierda es bien discriminativo. Porque yo soy zurdo. Ay, bueno, perdón, no te quería hacer sentir mal. Yo también. Pero soy malísima para los deportes, pero al dodo y todo. Bueno, hoy te vamos a dar la oportunidad de que te reivindiques con los deportes. Bueno, chicos, el desayuno que siempre es característico hacer algún comentario, porque los desayunos hablan muy bien del hotel o en el opuesto, ¿no? Bueno, en el opuesto, ¿no? Pero en este caso es muy bien. Muy bien, yo no sabía que elegir. A mí que me gusta todo. Había galletitas, bizcochos. Es cuando uno dice, ojalá pueda comer todo esto. Sí. Ustedes sigan hablando. No, es que yo ya estoy con el que hace rato. Sí, ya sé. Bueno, yo como tomo yogur no tengo problema, no se me va a enfriar. Bueno, y mirá el día que nos está haciendo, seguimos disfrutando. Qué frío, igual está bueno tener actividades cuando hace frío también. Más que nada, actividades para calentar el cuerpo. Obviamente. Seguimos en el hotel y hay mucha actividad para hacer. Ya desayunamos, la pasamos bárbaro. Pero obviamente hay que activar el cuerpito. Antes de irnos, te invito a jugar. No, chicos, por favor. Yo si quieren hago después. Yo acá llevo la pelota hasta donde ustedes quieran. Me quedo con la cámara también. Y me dejo ustedes jugando. Yo como jueza soy buenísima. Que es la más joven del equipo, yo le tenía fe, pero veo que no. Pero saben qué, Mauri, que nos conocemos hace años, yo sé que le gusta el fútbol. Le habremos jugado algún fútbol 5 o que otro. Y para desempatar el tenis que jugaron adentro. El pimpón, el tenis. El tenis en cancha chica. Un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera. Ella es de mí más. Y cuando besa mi boca ella se entrega entera. Por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera. Está esta cancha y una de Montevideo. Las únicas. Las otras adaptan, las de golf, las adaptan para fútbol. Pero en realidad esta es específica solo de fútbol. Así que esto es parte de la propuesta de Montpetit. Sí, está buenísimo porque además que, digo, vienen los chicos de acá de la zona a jugar. Hay una liga de fútbol nacional incluso que han ido a campeonatos mundiales de fútbol. Pero también, digo, el huésped se divierte porque juegan en familia, mujeres, hombres, niños. Entonces es una actividad muy linda. Bueno, vamos a hacer un desempate, sí, porque si no vamos a estar todo el programa jugando al fútbol. Vamos a hacer, Mauri, te reto a esto. Vamos desde este punto el que se aproxime más a lo que es la final, que es el arco aquel que ven de referencia atrás. Esos dos palos en blanco bien diagonalizados hay que tratar o de meterlo adentro o aproximarse. Y ahí no hay tu tía. Último tiro cada uno. ¡Dios mío! Mauri, mató un pájaro, Mauri. ¡No! Vamos de vuelta, creo que las botas no me están asudando. Cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más. Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. ¡Aparta, corazón! ¡Ay, ay! Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más. Y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera. Bueno amigos, una jornada más que termina. La verdad que pasamos bárbaro en la viña. Como saben, estamos alojándonos en el Montpetit, sobre la ruta, muy próximo a lo que es Rosario. Y hoy descansamos. Tarea cumplida. Mañana nos vamos para Carmelo porque nos espera una bodega más. Pero yo antes vine a disfrutar, a distenderme un poquito porque amo las hamacas paraguayas. Mientras que Agu está haciendo no sé qué, Mauro está por ahí preparando el mate, le voy a pegar una paliza en el pifón. Pero por ahora, a descansar un poquito que la noche se aproxima. Hasta luego. Gracias por recibirnos aquí en Narbona. Gracias a ustedes por venir. ¿Dónde estamos en este momento? En este momento estamos en la bodega de Narbona, acá es donde se producen los vinos todos los años. ¿Desde qué año? Porque este galpón, por lo que veo, tiene unos cuantos años. Este galpón, esta parte es del año 2010 y la parte histórica es del 1909. Acá llegaron en el año 1909 a producir vino, entre otras actividades que hacían. Y se instalaron varios años. En el año 90, los actuales dueños compran la propiedad y ahí comienza la reconversión de Narbona. Así que en 2010 comienza como propuesta turística. Exacto. ¿Y de qué compone una visita a la bodega Narbona? Bueno, tenemos visita con degustación, hacemos una visita guiada, un recorrido por todo lugar. Hablamos un poco sobre la historia, sobre el origen y sobre la producción y finalizamos con una degustación de vinos y de quesos. Todo producción propia. Propia. ¿Y la degustación de cuántos vinos se compone? ¿Cuántos vinos probamos? Probamos tres vinos en la degustación, bien distintos. Un rosado de Tanat, un vino Noir y un Tanat Roble. Probamos un Tanat Roble que es el que estamos probando ahora. Ahí va. Y quesos de producción propia también. ¿Cuánto dura aproximadamente? Entre una hora y media y dos horas aproximadamente. Decinos la zona. Estamos muy cerquita de Carmelo. Estamos a unos kilómetros de Carmelo, entre lo que es Carmelo y Nueva Palmira. Ahí va. Si salimos de Carmelo hacia Nueva Palmira, ¿qué ruta es? La ruta 21. 21. Ahí está. Perfecto. Así que en una hora y media hacemos la recorrida. Exacto. Nosotros hace un rato que llegamos. Franco y Agustina se me perdieron. ¿Dónde crees que pueden estar? Se deben haber adelantado. ¿Vos decís que se adelantaron a la degustación? Se adelantaron a la degustación. Bueno, vamos a buscarlo. Muchas gracias. Salud. Salud. No quiero entenderme. Mi explicación. Dile que fue mi impulso mientras bailamos. Pero en mi guerra se ha reflexionado. Dile que si yo la pierdo me quedo sin albahaca. Porque ya es todito para viajar mi luz y mi calma. Habla con ella, dile que si me desacaba mi vida No había razón para vivir sin olvidar No era su amiga, dile tú lo que pasó Y después me olor, habla de vivir ¡Qué rico! ¡La dopla! ¡Con tremendo sabor! Esta noche hay bailes en el pueblo Y ya se preparan los fiesteros Una buena previa con la barra Que sale pa' el baile entusiasmada Esta noche vamos a bailar Algún trago vamos a tomar Paradita sola en la pista Ya la divisé con su sonrisa Despacito nos vamos arrimando Suavecito le voy susurrando